Perdiste ya tu casa Tu familia se disolvió Estás parando en un hotel de barrio A pesar del cansancio Están tus hijos por cualquier lado Yo soy para vos tu motor Y se levanta bien temprano Pon en marcha su auto Doce horas de remisa a laburar Ya sos un tipo grande Y tu suerte no fue agradable Todo lo tenías Y todo te sacaron No te da para el ángilo Ni a tus hijos no podes tener Pero son el motor de tu amor Pero sin despedida No te da para el ángilo No te da para el ángilo Se levanta bien temprano Pone en marcha su auto Doce horas de remisa a laburar 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 A laburar